Y bueno, feliz cumpleaños para Cati Reyes, que nos acompaña, muchas felicidades, ya llegaron los changuitos y hoy nos acompañan en estos fiestas, vamos a seguirnos y bueno, con este momento vamos a iniciar porque hoy tenemos solamente 25 minutos para tocarles dos o tres temas que vamos a tocar para la gente linda que nos honra con su gran presencia. Esta noche con esto iniciamos y que ustedes se diviertan. Y este es el estilo y el sabor. Grupo Quintana Ya llegó mi chamaco, el famosísimo Spy, hoy, mañana, siempre. Y esta canción, ¿cómo se llama? Ah, se llama la cumbre, el aniversario de la sangre salinera. Para mi chamaco, el bovito, esta noche, venga. Para el Spocky, vámonos. Y este es el estilo y el sabor. El grupo Quintana Pero queremos ver la pista y ahora venga la música. Todos a bailar, todos a gozar, 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 todos a gozar. Estilo y Frito, venga, dice que es mala, tal vez, no me creas, llegó la banda, la banda cumbanera, San Jerónimo Caleras, Spike, Guasos, Mickey, Michael, Jaker, Winner, puro cumbanero de corazón, hoy, mañana, siempre, cumbanoso de amaneozo, Sos, Sos, echa le pennele, hay zona manada, ya creo que no espero ladren, pero llegaron, la madrina, la chima, Pero va con ritmo, va con ritmo mi niño La China, la China, la China, la China, la China Broque de Nueva York Métete en el beat, carnal Métete en el beat, venga Tócale que, tócale que, tócale que, tócale que, tócale que, tócale que, tócale Ya llegame chamaco Puro cumbanero, puro cumbanero, puro cumbanero Venga, venga Venga para, vale ¿Para quién? Teniendo con mucho amor De parte de Liliana De parte del cielo Venga, échale Puro cumbanero, puro cumbanero, puro cumbanero Échale compadre Tuiz Los chaguitos Los chaguitos Venga para Rojas Que sepa como lente hoy Venga Puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable Mi chamaco, tío Cumbanero, pésame recorrido Cumbanero, pésame recorrido A través de los años de organización nueva era Seguimos representando Dice, estamos reportando Pura nueva era, pura nueva era México U.S. Impanable Morales Johnny, Alvin, Kevin, Scrappy, Centavito Yey Ortenga, Mister Panna, Chivo Son impactantes Rafael Solís, Jerez Nández Chiquiño, Smiley Reiner Lady Sonny Venga para Marianita Chaparrita No se escucha la voz No se escucha la voz La nueva generación La banda borracha De antaño Casanova, Apocalipsis, gracias Kumana Venga Otro cachito Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Venga Dice, la famosa Chona Dice, la Fanny San Francisco Zampapesco La Mari de Santa María Cuescoma Redman De Jensi Oigo, comandos, gracias Echenle que son el perrón Comanderos de corazón Magníficos De la Cumbia De puro corazón El magnífico mayor Rojas, 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 Rojas Quintieto Másquez Paulino Galindo Ochoa Novaldez Alex Chido Y se vengan para Chiroque Jiménez Pancho Pérez Angie García Toda sangre solidera Marcos En vivo Marcos En vivo Puro Alex Chido Mi chamaco Mi chaparito Con sentido Y se lo da A la cabina Por un poquito Venga San Dice, vengan para Y se vengan para Y se vengan para Y se vengan para Y a la Lidia De mi chamaca La más hermosa La tina Brookin Mario Presente soy Deporio del grande Venga Cien por ciento La más hermosa Venga San Echenle mi chamaca El spy Micky Cuensos Michael Yaker Hoy Mañana Siempre Y se alejó a Robilés A recorrer de muchas plazas Has escrito a tu propio vecino Y se pon eso Y se pon eso Has pasado Ratos buenos y malos Lo que he estado por vencido Eres la máquina Indestructible Por eso te tiro Tus dejados Inquieto Vázquez Xeroque Jiménez Moncho Pérez Alexio Chino Peter Moncholo Valdés S. Peter Minkarnal Mayim Martínez Rack Mappos El Internacional Roca, 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 Rocas A nuevo Este lo nuevo a la cabina Mi camarita ¿Dónde está Minkarnal? Que venga a la cabina Por supuesto ¿Dónde está Minkarnal? Hemos roto